Somos un colegio binacional, es decir, estamos reconocidos tanto por el gobierno alemán como por el gobierno ecuatoriano. Y este es el primer colegio que se construye fuera de Alemania con la metodología de la fase 0. Hola Revisting House, nos encontramos en el nuevo campus en Bahuanchi del colegio alemán Stille de Cuenca. Nos interesa mucho este proyecto por su gran valor arquitectónico y por un enfoque pedagógico innovador. Este espacio se concibe como una aldea pedagógica o clúster que a su vez tiene distintas células que funcionan como escuelas independientes y conforman el colegio en su totalidad. Acompáñanos a descubrir más sobre este innovador proyecto. Somos un colegio binacional, es decir, estamos reconocidos tanto por el gobierno alemán como por el gobierno ecuatoriano. Eso nos permite a nosotros funcionar como un colegio alemán pero en el extranjero. Este campus primero se construyó toda la fase pedagógica y luego decidimos ya hacer la parte estructural, la parte arquitectónica. Es algo diferente, es algo que no se estila en todo el Ecuador e incluso en todo el mundo. Se reunieron padres de familia, alumnos, exalumnos, directivos del colegio y dijeron así tiene que ser el colegio para la pedagogía que nosotros damos. Esto nace de un concepto que se llama la fase cero de la fundación Montag en Alemania en la ciudad de Bonn. Es un señor Montag millonario que tiene esta fundación que se dedica a espacios de construcción urbanos y tiene una sección que es para colegios. Esto ya lo han aplicado, esta fase cero lo han aplicado ya en más de 300 colegios en Alemania y este es el primer colegio que se construye fuera de Alemania con la metodología de la fase cero. Y la fundación Montag también forma a arquitectos que cogen este informe y lo traducen en planos. Entonces nos presentaron tres opciones y las otras dos opciones no tenían esta función de aldea pedagógica. Y viendo las obras de estos austriacos hacen mucho este concepto de aldea y eso es lo que decidimos hacerlo y aquí está. Hay un refrán africano que utiliza nuestro rector que dice que se necesita toda una aldea para criar un niño. ¿Eso qué significa? Nosotros construimos este colegio en forma de una aldea porque todos, o sea, los padres de familia, los profesores, la administración está orientada a que el chico esté en el centro. Para nosotros como colegio alemán importante es la autonomía e independencia de los niños, también el aprendizaje. Porque nosotros confiamos en la autoresponsibilidad de los niños que quieren aprender. Es un aprendizaje personalizado, pero también en equipo, porque la cooperación también es una habilidad muy importante para los niños. Tenemos una metodología propia que han desarrollado nuestros profesores en función de varias influencias. Hay Reggio Emilia, hay Waldo, hay Montessori, las juntamos y desarrollamos la nuestra propia. No es un colegio en donde van a haber niños sentados uno tras otro o tal vez muchas veces niños haciendo lo mismo. Es un colegio donde permitimos que ellos vayan desarrollando sus intereses, que vayan desarrollando lo que les gusta y que vayan experimentando por sí mismos. Lo que nos dice Bárbara Pampe, que es la presidenta de la Fundación Montag, es que esto es un hito regional, no solamente del Ecuador, sino regional. Porque esto es tecnología de punta en lo que es construcción arquitectónica. Y gente va a venir a ver este colegio como una referencia, ¿no es cierto? Las aulas son las casas de los aldeanos y los patios centrales son esas plazas. Donde se reúne la aldea, donde se reúnen las familias a construir, a trabajar, a compartir, es lo mismo aquí. Los niños llegan en la mañana, tienen sus aulas, pero también pueden utilizar esta parte para seguir trabajando, para intercambiar, para no limitarse al aula. Que el aula no sea un limitante, que las paredes no los encierren, sino que se abran. Esto les permite también conocer más chicos, no aislarse, no estar en su burbuja, sino también abrirse y ser más sociables. El Cluster MITE permite que los terceros grados, los séptimos grados, los onceavos grados se encuentren. Y da opciones de pedagogía muy interesantes para lo que se viene, ¿no? Tú les ves y dices, están jugando, no están jugando. Están aprendiendo a moverse a las motricidades, están aprendiendo arte, estructuras a construir, esculturas. Y ellos van decidiendo qué es lo que les va gustando en función de eso. Tenemos nuestras materias como arte, etc., pero tenemos también actividades complementarias en el área música, en el área arte, en el área deporte. Tenemos un programa de música, que significa desde clase 4, todos los niños aprenden a tocar un instrumento. Y el meta final es que tenemos una orquesta sinfónica institucional del colegio. Y hay otras actividades para pensar crítica. Tenemos actividades como debate. Aquí, por ejemplo, en la biblioteca, tenemos libros en inglés, en español y en alemán. Los chicos tenemos el sistema de préstamos, como en cualquier universidad. Se pueden llevar los libros a la casa y luego devolverlos. Todas nuestras aulas tienen la pizarra de tiza, que es algo que ya no se ve en la mayoría de colegios. Pero nosotros aún trabajamos con las pizarras de tiza y en el centro está la pizarra touch, la pizarra interactiva. Hay un concepto de enseñanza y hay un concepto de aprendizaje. Se busca que haya un 20% de enseñanza y un 80% de aprendizaje. Porque en este mundo de la información, de la inteligencia artificial, lo que debemos nosotros es aprender a aprender. En primer lugar, tuvimos la visita que se nos hace cada seis años para renovarnos el sede de excelencia. Vienen tres auditores de Alemania y sacamos una nota casi perfecta, porque se evalúan 15 criterios y de esos 15 criterios pasamos en 14. Y es una de las mejores notas que puede sacar un colegio alemán. Son 135 colegios alrededor de la red, en Melbourne, en París, en Londres, en Washington, en Silicon Valley, por todo el mundo. Y el Colegio Alemán de Cuenca sacó una de las notas más altas del sistema. Y este tema de democracia es algo muy importante para nosotros, alemanes. Y por eso trabajamos también con un Schulparlament, Schulparlament. Todos los presidentes de clases tienen cada mes una reunión con los jefes de secciones para hablar sobre sus temas en su clase, para pedir una mejora de una cosa, pero por otro lado pueden también hacer sugerencias que quieren mejorar y tomar también la iniciativa para organizar algo. Con estos métodos pensamos que podemos ayudar en esta enseñanza de democracia. Gracias por ver el video.